Internacional, Perú. Obispo recorre calles con el Santísimo Sacramento. La iglesia en Cañete, Perú, con apoyo de la Policía Nacional, llevó el Santísimo Sacramento por las calles para bendecir a las familias con motivo de la celebración del Día de la Madre, que en América se celebra el segundo domingo de mayo. La jornada inició con la transmisión online de la Santa Misa celebrada por el Obispo Prelado de Cañete, Yaullos y Huarochirí, Monseñor Ricardo García, en la Iglesia Catedral de la Ciudad de San Vicente de Cañete. El recorrido con Jesús y Eucaristía duró cerca de tres horas. Hicimos un recorrido bastante exhaustivo por muchas calles, urbanizaciones, coordinando con la Policía, dijo Monseñor García, y explicó que fue llevado portando al Santísimo Sacramento en un carro de la Policía decorado con flores, seguidos por una patrulla. Además, precisó que en todo momento se anunció a la gente que no salgan de sus casas. El prelado dijo que la iniciativa tuvo una gran acogida por parte de los fieles que se arrodillaban conforme Jesús y Eucaristía pasaba por sus casas, para adorarlo y recibir su bendición. Asimismo, dijo que muchos armaron altares, pusieron imágenes y cuadros religiosos en sus puertas y portaron estatuillas de los santos de su devoción.